Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias también a los que nos ven de forma telemática. Damos comienzo a este pleno extraordinario del día 10 de agosto de 2021 a las 20 horas. En primer lugar, comunicar que Alberto Herrero, alcalde de este municipio, por un deber inexcusable de su trabajo, le es imposible asistir a este pleno que, previsto inicialmente para ayer lunes a las 13.15, se trasladó a hoy martes 13.15 por la visita de la Teniente Coronel de la Guardia Civil a nuestro municipio, a la que tuvimos que acompañar en el recorrido por nuestro pueblo. Esta convocatoria se anuló por petición del Grupo Socialista y fue trasladada a hoy a las 20 horas, impidiendo la asistencia del señor alcalde, por lo cual yo presidiré esta sesión según la normativa vigente. Damos comienzo, pues, al primer punto. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 11 del 6 del 2021 y 22 del 6 del 2021. ¿Algo que decir? ¿Alguna observación? Nada. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues aprobada por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día. Aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda en el ejercicio 2020 y toma conocimiento del informe de control interno de 2020. ¿Queréis comentar alguna cosa? Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Pasaré en primer lugar a leer el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de aprobación de la cuenta general para el ejercicio 2020. La intervención ha procedido a la lectura de la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda correspondiente al ejercicio 2020 con los documentos justificativos que la integran y que han sido rendida por la Presidencia. En cumplimiento del artículo 116 de la ley 7-1085, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y del artículo 212.2 del Real Decreto 2-2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y del Real Decreto 2.568-1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, esta comisión, habiendo examinado y liberado previamente a dictamina, primero, informar favorablemente la presenta cuenta general de la que se arroja el siguiente resultado. Operaciones corrientes. Derechos reconocidos netos 2.744.774,67. Obligaciones reconocidas netas 2.292.739,01 euros. Resultado presupuestario más 452.035,66. Operaciones de capital. Derechos reconocidos netos 315.354,75. Obligaciones reconocidas netas 820.473,77 euros. Resultado presupuestario menos 505.119,02 euros. Total de operaciones no financieras. Derechos reconocidos netos 3.060.129,42 euros. Obligaciones reconocidas netas 3.113.212,78 euros. Resultado presupuestario menos 53.083,36 euros. Activos financieros 0. Pasivos financieros. Derechos reconocidos netos 0. Obligaciones reconocidas netas 68.607,40 euros. Resultado presupuestario menos 68.607,40. Total de operaciones financieras 68.607,40 menos 68.607,40. Resultado presupuestario. Derechos reconocidos netos 3.060.129,42 euros. Obligaciones reconocidas netas 3.181.820,18 euros. Resultado presupuestario menos 121.690,75. Ajustes. Créditos gastados financiados con remanente tesorería para gastos generales 115.513,70. Desviación de financiación negativa del ejercicio 132.899,42 euros. Desviación de financiación positiva del ejercicio 18.737,92. Total de ajustes 229.675,20. Resultado presupuestario ajustado más 107.964,44. Remanente tesorería. Fondo líquido 477.225,48. Derechos pendientes de cobro 745.639,12. Del presupuesto corriente 439.689,32. Del presupuesto cerrado 439.561,28 euros. Y de operaciones no presupuestarias 16.428,54 euros. Obligaciones pendientes de pago 204.351,92 euros. Del presupuesto corriente 189.506,23 euros. De presupuestos cerrados 125,54 euros. Y de operaciones no presupuestarias 23.720,15 euros. Partidas pendientes de aplicación menos 1.960,32 euros. Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.960,32 euros. Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0. Remanente tesorería total 1.016.592,36. Saldos de dudoso cobro 140.755,53. Eso de financiación afectada 70.151,33. Remanente tesorería para gastos generales 805.665,50. Segundo, se expunga al público durante 15 días para que en este plazo y 8 días más se admita reclamación o reparo y observaciones que puedan formularse por escrito. Tercero, en caso de que se produzca alguna reclamación, reparo o observación, esta comisión estudiará las que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al pleno de la corporación. Si no se produjera ninguna reclamación, se verá al pleno de la corporación el presente dictamen al fin de que se emita la resolución que proceda. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Nos gustaría que primero hablara el concejal de Hacienda y luego poder contestar? Pues tiene la palabra el concejal de Hacienda, Óscar Lono. Buenas tardes, noches a todos los que aquí están con nosotros y a los que nos sigan por medios telemáticos. Simplemente no repetiré las cuantías que ya ha repetido Yolanda. No entiendo el sentido de que interpenen a mi intervención en este momento, puesto que las cuantías fueron explicadas por Yolanda en comisión. De hecho, se repitieron dos veces en comisión y se repiten hoy aquí. Supongo que lo dirán por las magnitudes de esta cuenta general. Simplemente me gustaría destacar cómo el Ayuntamiento de Calanda llevó durante el año 2020 una contención muy fuerte del gasto presupuestario. Se ejecutó el 85% del estado de gastos frente al 83% del estado de ingresos. Debe tenerse en cuenta también la exención que se llevó a cabo de un gran importe en la exención de tasas de terraza, basuras y alcantarillado, que supuso una reducción de los ingresos de 60.000 euros y también una importante reducción en la tasa de las piscinas, que supuso una reducción de 126.000 euros que estaban presupuestados a los 12.000 euros que finalmente se ingresaron. Esto nos ha llevado al incumplimiento de la regla del déficit de este Ayuntamiento, lo cual no es nada sorprendente ni extraño en la operativa común de las Administraciones, lo cual ha llevado al propio Gobierno de España a eximir de la obligación de presentar el plan económico financiero derivado de la Ley Orgánica de Sostenibilidad y Estabilidad Presupuestaria, que obligaba a las Administraciones para el caso de incumplir esta regla de déficit durante años atrás y ya desde el año 2012 en vistas de precisamente esta situación complicada que se ha derivado del COVID y que ha llevado que mientras que no se han recibido los ingresos que correspondían tanto por parte, como he dicho, de las tasas que se eximieron como por parte de otras Administraciones que se han visto reducidos en su mayor parte, los gastos no han cesado y el personal contratado y las actividades que se han llevado a cabo han seguido siendo las mismas que en un año corriente, con lo cual, mientras que sí que se ha producido una reducción muy importante de los ingresos, no se ha visto reflejada, no se ha visto compensada con tal reducción de los gastos, además de, sin olvidar, el importante incremento de estos gastos motivado por el COVID, por ejemplo, en mascarillas o en geles hidroalcohólicos o en el desarrollo de otros protocolos. Así que esta es mi intervención, si supongo que tendrán alguna pregunta que estaré dispuesto a responder y si no tengo el dato concreto, porque no tengo la cuenta general aquí y se la responderé por escrito. Gracias. Muy bien, tiene la palabra Esther González. Gracias, Óscar, por su explicación. En primer lugar, queríamos excusar la ausencia de Raquel Palos, ya que, como se ha dicho, el pleno iba a ser el lunes y ella el martes ya tenía también, igual que Alberto, tenía ya un motivo que no podía excusar. Queremos explicar a los calandinos que esta cuenta general son los números reales que se han ejecutado en el 2020 y que esta cuenta general se remite al Tribunal de Cuentas. El aprobar esta cuenta general no quiere decir que estemos de acuerdo con su ejecución, sino que se aprueban como trámite administrativo. Este año comprendemos que haya habido menos ingresos y, por eso, no se ha podido ahorrar y también el remanente ha disminuido, por razones que todos sabemos del COVID, lo que se ha gastado en mascarillas, aunque no entiendo por qué alguna modificación presupuestaria que ya se hizo, era para todos estos gastos, creo. Bueno, siguiendo con la cuenta general, en el presupuesto del 2020 solo se ha realizado el 50% de las inversiones propuestas. Por ejemplo, no se ha utilizado el dinero presupuestado para obras de la brigada municipal, que era de 15.000 euros, y solo se han gastado 386, cosa que llama la atención, como que no se han realizado obras en el pueblo. Tampoco se han realizado las obras del vestuario del campo de fútbol, que ya reclamaréis cuando os diera su oposición. Todos sabemos que el 2020 hubiera sido un año ideal para las obras del pabellón multiusos, pero ya nos explicasteis en un anterior pleno que no se podían hacer. Pero sí que había una partida abierta con 2.000 euros para un concurso de ideas, que tampoco se hizo y quizás hubiera agilizado en ese 2021 las obras a realizar. Que, por cierto, nos enteramos por la prensa de que estas obras comenzarían después del pilar. Tampoco se lleva a cabo la compra de furgonetas para la brigada municipal, que esperemos que llegue su compra lo más pronto posible, ya que es necesario, dado su antigüedad. También es curioso que, habiendo una partida abierta para el volado municipal, no se echará mano para reponer algo del destrozo causado por la borrasca gloria. Y lo que más nos llama la atención es que, después de que nos dijisteis que iban a ser unos presupuestos austeros, el gasto en comidas, lotes embutidos, melocotones y su envío se ha multiplicado por 3,5. Es decir, ha pasado de 4.000 a 15.000 euros. Nada más. Tiene la palabra Óscar Luengo, concejal de Hacienda. Pues muchas gracias, Esther, por tu intervención. Me ha sorprendido un poco el hecho de que destacaras que es una cuenta general que se remita al Tribunal de Cuentas como si fuera algo extraño, que el Tribunal de Cuentas auditar y fiscalizará las cuentas de las administraciones públicas. Pero bueno, así es y te tengo que dar la razón. Las distintas modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo durante el año pasado fueron precisamente para lo que has dicho, para llevar a cabo y acometer los gastos que se derivaron del COVID y como bien se puede saber o como muy bien no se podía saber, esta ejecución no estaba prevista en unos presupuestos que se comienzan a hacer en agosto del año anterior y los he de buena mano porque los he preparado yo. Entonces, como yo no soy adivino y en agosto de 2019 no podía saber que iba a venir una pandemia de carácter mundial, pues evidentemente no lo contemplé los presupuestos del 2020, como tampoco contemplé que esto nos iba a hacer destinar gastos que precisamente en principio en el año 2019 iban a estar destinados a obras varias de la Brigada Municipal, que es una obra que se lleva contemplando en los presupuestos de todos los años. Yo no sé si se han visto los presupuestos de años anteriores o solo han visto los del 2019 y los del 2020, pero yo le puedo asegurar que las obras destinadas a la Brigada Municipal durante los ocho años o seis o ocho años que yo revisé a la hora de preparar mis primeros presupuestos estaban contempladas y en muchos casos con un importe muy superior y con una ejecución muy inferior. Porque precisamente son obras que tiene que llevar la Brigada Municipal de carácter excepcional, obras que no pueden seguir su procedimiento administrativo o que se tienen que estar reguladas por la Ley de Contratos del Sector Público y que por lo tanto estas serían de carácter excepcional. Por otra parte, los vestuarios del campo de fútbol, si no recuerdo mal, la partida que estaba destinada era simplemente una partida abierta en vistas de la posibilidad de llevar a cabo estas obras del campo de fútbol. Obviamente, el año pasado la prioridad no era llevar a cabo las obras de los vestuarios del campo de fútbol. Por mucho que los reivindicáramos en campaña electoral, por mucho que los reivindicáramos en nuestro programa electoral, yo no sé si ustedes, si hubieran estado en el equipo de gobierno, hubieran llevado a cabo el año pasado con la situación en la que estábamos viviendo, precisamente la cometida de las obras del vestuario. Yo creo que este equipo de gobierno, poniendo la razón sobre la mesa, no lo contemplaba, consideraba que no era lo adecuado y así me atrevería a decir que ordena incluso la propia prudencia e incluso el propio buen hacer de cualquier equipo de gobierno que se precie. En segundo lugar, los 2.000 euros del concurso de ideas fue la proposición que se nos hizo de los técnicos que en ese momento, que por desgracia ahora mismo son otros, antes no estaba Yolanda, estaba la señora Pilar Lázaro, a la cual aprovecho ya que estamos para mandarle un fuerte abrazo desde aquí, si es lo que se nos indicó por parte de los técnicos, permítanme que diga que ellos saben, en este caso saben más que yo, y yo obedecía a lo que se me mandó y así se contempló en los presupuestos. La compra de las furgonetas de la brigada municipal, tres cuartos de lo mismo, se intentó llevar a cabo esta compra de furgonetas, el concejal que aquí me acompaña, el señor Fraga, tenía los presupuestos de las furgonetas que se iban a comprar, pero obviamente es que no era un año para renovar furgonetas municipales, es que estábamos en otra cosa, estábamos en la seguridad de los ciudadanos, estábamos en garantizar que el COVID hiciera el menor daño a nuestro municipio y de hecho creo que hasta lo conseguimos, porque los datos de COVID de Calanda durante el año 2020 fueron positivos y mejores que en los municipios de alrededor. Pero quizá lo que más me ha sorprendido son los dos últimos apuntes que ha hecho el señor González. La borrasca Gloria, que no se ejecutó, que no se destinó dinero para arreglar los desperfectos de la borrasca Gloria. Ustedes son representantes aquí del Partido Socialista Obrero Español. Aunque de Obrero y de Español ya le quede poco, me gustaría decirles que ustedes también gobiernan en la comarca del Bajo Aragón, en la Diputación Provincial de Teruel, en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno de la Nación, en el Gobierno de España. Para esta borrasca Gloria se nos prometió por parte de la comarca del Bajo Aragón, por parte de la Diputación Provincial de Teruel, por parte del Gobierno de Aragón y por parte del Gobierno de España, los cuatro gobernados por el Partido Socialista Obrero Español, la llegada de subvenciones para sufragar los gastos de los desperfectos derivados de la borrasca Gloria. Yo no sé si se habrán llegado y como concejal de Hacienda he sido tan imprudente que no me he dado cuenta de que estas subvenciones han llegado a nuestro Ayuntamiento y que por lo tanto podríamos haberlas destinado. Lo desconozco realmente, pero casi pondría la mano en el fuego a decir que estas subvenciones no han llegado y que por lo tanto los desperfectos de la borrasca Gloria no se han podido solucionar. Todavía se ha hecho todo lo posible con los recursos del Ayuntamiento, pero no nos han llegado los recursos de otras Administraciones para llevarlo a cabo. Y por último, ya para poner la puntilla a su intervención, ha hablado de gastos en embutidos y en comidas. Supongo que se referirá a la cuenta de protocolo, ¿no? Supongo que se refiere a la cuenta de protocolo. Yo tampoco, bueno, yo soy un experto en esto de la política, la verdad. Llevo poco tiempo y de hecho me considero ajeno a la mayoría de las prácticas que se llevan llevando a cabo en este país en política durante muchos años. Pero sí que considero que el menosprecio que hace a este tipo de gastos no es adecuado, porque el hecho de llevar a cabo estos gastos, que recuerdo una de las discusiones que ya tuvimos en plenos anteriores, incluso en el año pasado, acerca de la distinción entre un gasto y una inversión. Yo considero que si la política, y en este caso la política municipal de Calanda, no sirve para promocionar nuestro municipio, no sirve para que el melocotón sea conocido más allá de nuestras fronteras, no sirve para que personas de la talla de Vicente del Bosque visiten nuestro municipio y que por lo tanto se le dé una acogida acorde a la talla de su figura o no sirven como por ejemplo para atraer eventos como el Challenger del World Padel Tour que vamos a celebrar durante las dos semanas siguientes, la política no servirá para nada, ni la política a nivel general ni la política a nivel municipal muchísimo menos. Con lo cual no voy a incidir más sobre este tema, simplemente considero que su intervención en este punto no ha estado a la altura de lo que se merece Calanda. Gracias. Tiene la palabra Esther González. En primer lugar, aclarar lo del Tribunal de Cuentas es por explicar a quien no lo sepa, porque normalmente todo el mundo, el público en general, no sabe a dónde van las cuentas generales. También sabemos, como tú has dicho, que los gastos de COVID fueron por modificaciones presupuestarias, dinero que no se usó para algo y se destinó para allí. O sea, fue un cambio. Por ejemplo, la partida de festejos, que por ahí se gastó mucho dinero la partida de festejos en otras cosas, que eso está bien. Las obras de la brigada municipal, pues la verdad no sé si estaban contempladas en otros presupuestos, porque yo entré en el 2019 y hasta ahí más o menos llegué. Pero vamos, si estaban presupuestadas, lo normal es haber hecho algo, no sé. Solo, ya te digo, que solo se gastaron 385 de 15.000 euros. Y ese dinero tampoco se hizo ni una modificación ni nada, ahí se quedó. Los vestuarios. A ver, sí, había posibilidad de llevarlos a cabo, porque yo creo que, como tú has dicho, ha sido un año excepcional, que todos lo entendemos que ha sido por el COVID. Pero el COVID no quiere ser, o sea, no significa que sea el todo. También se puede hacer trabajo, teletrabajar. La gente siguió trabajando. Se podrían haber hecho muchas cosas. A ver, ¿qué más? Vale. El concurso de ideas. También enviar desde aquí todo nuestro ánimo a Pilar, ya que la has nombrado. Yo solo digo que si había un concurso de ideas se podía haber tirado por ahí, haber hecho algo para el pabellón. Solo digo eso. Ya que estaba la partida abierta, pues haber destinado algo para empezar. No hacer ya la obra en sí, sino empezar proyectos, concursos de ideas, algo, ya que estaba la partida abierta. Las furgonetas. Las furgonetas fue la modificación presupuestaria a último de año. O sea, que estuvo todo el año, que en enero, en febrero no había COVID, se podía haber empezado a trabajar. Se hubo un parón. Luego estuvo todo casi medio año que se podía haber empezado. Yo no digo que se hubieran comprado, pero ya la licitación, algo, porque ya sabemos que todos estos furgonetas, el cambio de la basura, tarda tiempo en llegar. Solo es el empezar, empezar a trabajar y empezar alguna cosa para que lleguen las furgonetas. La borrasca, Gloria. Has nombrado el PSOE, que por cierto sí que tiene de obrero y español mucho. No sé por qué dices esas cosas. No estamos aquí en el Congreso de los Diputados. Vamos, yo entiendo que Partido Socialista, obrero español, no hay más. Toda esta subvención que se prometió desde el Gobierno de Aragón, comarca de PT, yo tengo entendido que esta subvención se llegó a pedir, pero no cumplía los requisitos. Me parece que llegó a entender eso. Ya no sé si era la borrasca, Gloria, la filomena o alguna de las borrascas, pero yo creo que fue la Gloria. Que como que se fue a pedir la subvención y no se cumplían los requisitos para esa subvención. Porque yo creo que fue para edificios y no sé qué más cosas era la subvención. No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo porque son muchas cosas. ¿Qué más? A ver, los gastos en protocolo. Como bien sabéis, tenemos el gestiona y a partir de ahí podemos ver todas las facturas que llegan. Y entonces hemos hecho una comparativa entre 2018 y principios de 2019 y 2019 y 2020. Y en esa comparativa vemos que se ha multiplicado por 3,5 los gastos en protocolo. ¿Que me quieras decir que todo eso es para beneficio de Calanda? Vale, algunas cosas sí que las entiendo. Pero otros envíos que eran a particulares, pues la verdad no lo entiendo. Porque eso debe haber que promocionar el melocotón de Calanda. Como por ejemplo, el Vicente de Bosque, estoy súper de acuerdo que este hombre, pues muy bien, ha hecho una buena labor para la difusión del melocotón de Calanda y súper bien. Y nada más que decir. Óscar, ¿quieres decir? Tiene la palabra Óscar Longón. Ya, voy a ser breve, de verdad. Ya finalizo. Simplemente, bueno, en las obras de… porque es en lo que ha reincidido, las obras de la Brigada Municipal, si debemos… si, como he explicado antes de su primera intervención, ya ha sido un año complicado en cuanto a la contención del gasto, considerábamos que, bueno, no nos íbamos a inventar obras de la Brigada Municipal para seguir acrecentando el gasto de esa partida. Considerábamos que era una… precisamente esa partida que estaba ahí, que se financiaba con fondos propios del Ayuntamiento, era una buena medida de contención del gasto público. En cuanto a los vestuarios, sí que es cierto que estaban presupuestados, obviamente, desde el primero de años del año 2020, pero obviamente no estaba… no era la prioridad esencial de ese momento y no se llevó a cabo ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. A partir de ahí la situación, pues no voy a repetir la que fue y los vestuarios siguieron en ese momento sin estar en nuestras prioridades porque, de momento, el Club Deportivo Calanda sigue teniendo unos vestuarios que pertenecen a… que son también instalaciones municipales y que pertenecen al polideportivo y que se pueden utilizar. ¿Está en nuestro programa de gobierno? Obviamente. Y así se va a intentar llevar a cabo siempre y cuando las circunstancias económicas y de todo tipo nos lo permitan y consideremos que no existen otras obras más prioritarias para el bienestar y el interés general de todos, como no puede ser de otra forma. Y para finalizar ya, porque es que me gustaría que esto quedara claro, me sorprende muchísimo que siga incidiendo en la cuenta de gastos de protocolo. Han comparado 2018 con 2019. Finales de 2018 y principios de 2019 con 2020. ¿Vino a finales de 2018 y principios de 2019 Vicente del Bosque Calanda? ¿Vale? Eh, perdón, perdón, estoy hablando. Trajeron entre finales de 2018 y principios de 2019 un evento de carácter deportivo de la organización más importante del Padre Mundial. O a lo mejor es que le enviaron melocotones a la empresa pakistaní que se nos prometió que se iba a instalar en Calanda. O a lo mejor es que no contemplamos que el alcalde de este ayuntamiento no tiene sueldo de este ayuntamiento. Entonces, es que estamos confundiendo términos y me parece muy mal. Entonces, sí que les pediría que digan exactamente en qué consideran que se ha hecho tan mal, que se ha llevado a cabo, que se ha ejecutado de forma tan maliciosa esta cuenta de gastos. Porque considero que promocionar la imagen de Calanda fuera de nuestro municipio, tratar de atraer empresas que se está consiguiendo y que pronto, además, verán novedades acerca de este tema. O el resto de las que he mencionado, considero que si la política no sirve para esto, no servirá para nada. Y si ustedes creen que la política no sirve para nada, aquí acaba mi turno de intervención. Vale, pues aquí termina el punto. Yo creo que ya se ha debatido bastante. Y damos la palabra a la señora secretaria que va a leernos el informe. Sí, muchas gracias. Informe resume al que se refiere el artículo 37 del Real Decreto 422-24 para 2017, de 28 de abril, que regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. Doña María Yolanda Valles Cases, secretaria interventora del Ayuntamiento de Calanda, conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424-2017, por el que se aprueba el reglamento del régimen jurídico de control interno del sector público local, emite el siguiente informe de resultado de las funciones de control interno. Introducción. Normativa reguladora. Real Decreto 424-2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. Resolución de 2 de abril de 2020 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que se habrán de ajustarse el contenido de estructura y formato del informe en resumen, así como la solicitud del informe en previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424-2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público. La entidad está formada por el Ayuntamiento de Calanda y por el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Para este ejercicio, el presupuesto del Ayuntamiento ha ascendido a 4.455.766,81 euros en ingresos y en gastos. En cuanto al Instituto Municipal de Servicios Sociales, 1.168.680 euros en ingresos y gastos, con una población inferior a 5.000 habitantes. Les ha aplicado el modelo de instrucción normal y ha aplicado el control interno en su modalidad de general. El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es la limitada en gastos y limitada en ingresos. El resumen de la liquidación consolidada del año 2020 sería el siguiente. Liquidación del 2020. Estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Calanda, menos 60.378,74 euros. Regla de gasto, 2.237,46 euros. Nivel de deuda, 2,76%. Plazo medio de pago proveedores del Ayuntamiento de Calanda, 19,94 días. Morosidad del Ayuntamiento de Calanda, 22,81 días. Remanente de tesorería para gastos generales, 805.685,50. Alcance del informe resumen. Las actualizaciones llevadas a cabo por la intervención en materia de control interno comprenden la comprobación de los siguientes puntos y que son objeto de expediente, objeto de fiscalización previa. Concesión de subvenciones con forma notiva estatal y autonómica. Azulificación de contratos con forma notiva estatal y autonómica de cuantía superior a 3.005 euros. Acuerdos sobre modificación de contratos con forma notiva estatal y a los pliegos de contratación. Convocatoria de bolso de empleo para atender necesidades temporales de personal. Retribuciones a los cargos electos con forma notiva estatal. Modificación de las ordenanzas fiscales. Reconocimiento de bonificaciones fiscales según ordenanzas municipales. Acuerdos sobre la generación de bienes patrimoniales. Acuerdos sobre reconocimiento extrajudicial de créditos. Acuerdos sobre la aprobación del presupuesto general y modificaciones de crédito. Acuerdos sobre la aprobación de la liquidación del ejercicio y la cuenta general. Primero, función interventora en materia de gastos. Existen deficiencias en materia de gastos de personal. Si bien se ha iniciado un proceso de revisión de la RPT con adjetivo de subsanarlas. También se observan deficiencias en materia de contratos menores. Segundo, función interventora en materia de ingresos. No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de ingresos. Control financiero. Rendición de informes de la oficina virtual de las entidades locales. Se ha procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la oficina virtual de las entidades locales derivadas de una norma legal. Presupuestos del 2020. Liquidación del 2020. Periodo medio de pago. Informe de morosidad. Plan presupuestario a medio plazo. Líneas generales del presupuesto. Actuaciones derivadas de una situación de riesgo. En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y, por tanto, no se ha emitido ningún informe sobre este aspecto. Registro contable de facturas. La entidad dispone de integración del registro contable de facturas con su programa de contabilidad mediante gestión. Esta entidad no ha sido sometida a control sobre registro de facturas por falta de medios. Plan anual de control financiero. Esta entidad local no cuenta con un plan anual de control financiero, no habiendo sido posible programar las actuaciones que se llevan a cabo para ese control por falta de medios. Auditoría de cuentas. Esta entidad no cuenta con sociedad mercantil y, por tanto, no es oportuno realizar una auditoría de cuentas. Concusiones y recomendaciones. Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y control financiero, salvo la referida a la falta de medios para poder desempeñar estas actuaciones correctamente y conforme a la ley. Medios necesarios. Esta entidad local no cuenta con los medios necesarios insuficientes para llevar a cabo la totalidad de los requerimientos establecidos en el Real Decreto que regula el control interno. Los recursos a los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control encomendado por la normativa. Deficiencias que requieren la adopción de medidas correctoras a través de un plan de acción. Se ha advertido deficiencias en materia de gastos de personal, así como en los contratos menos de 3.000 euros, por lo que sería aconsejable plantear un plan de acción. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 424-2017, el presidente de la entidad formalizará un plan de acción que determinará las medidas a adoptar para su sanación de las deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen. El plan de acción se elaborará al plazo máximo de tres meses desde la remisión del informe resumen al pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar relativos a la gestión de la propia de la corporación. El plan de acción se remitirá al órgano interventor de la entidad local que valorará su educación para solventar las deficiencias señaladas y, en su caso, los resultados obtenidos. Informará al pleno sobre la situación desde la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el pleno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para mejorar la gestión económica financiera. He leído este informe indicar que, una vez aprobada la cuenta general, si así es, será remitida a la Cámara de Cuentas de Aragón. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día. Aprobar la declaración de desierta la licitación del suministro de un camión compactador de recogida de residuos sólidos urbanos mediante renting y aprobar su nueva licitación. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Dar la necesidad de este ayuntamiento de satisfacer el suministro de material necesario para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en coqueto de un vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos. He visto los siguientes antecedentes, expedientes 471 barra de 2020 de contrataciones de la Junta del Gobierno local de 2020 a la 17, de 16 de diciembre de 2020. Vista las características del contrato que se pretende adjudicar, suministro de cambio en basura y recolector mediante renting, procedimiento abierta, tramitación ordinaria, tipo de contratos suministros, clasificación de CPV 34144512, no acepta renovación, no acepta revisión de precios, no acepta variantes. Presupuesto base de la licitación, 178.216 euros, impuesto 21%, total 215.641 euros. Fecha de inicio de la fecha de ejecución, 31 de julio de 2028. Duración de la ejecución, 72 meses. Garantía provisional no existe, garantía definitiva sí, garantía complementaria tampoco. Visto que no se realiza la división de lotes del objeto del contrato, por considerar que este no es posible en este tipo de contrato. Visto el expediente de contratación tramitado, memoria justificativa del 14 de mayo del 2021, informe de secretaría del 17 de mayo del 2021, resolución de inicio del 18 de mayo del 2021, pliego de prescripciones técnicas del 19 de mayo del 2021, pliego de casulas administrativas del 20 de mayo del 2021, informe de fiscalización previa del 20 de mayo del 2021, dictamen de la comisión informativa del 25 de mayo del 2021, acuerdo del pleno de 11 de junio del 2021, anuncio de licitación del 25 de julio del 2021, certificado de secretaría de propuestas presentadas del 21 de julio del 2021, nos ha presentado ofertas, informe de propuesta de secretaría del 26 de julio del 2021, propuesta de declaración de desierto del procedimiento y continuar el expediente con redacción de nuevos pliegos, resolución de alcaldía de continuación del expediente del 26 de julio del 2021, redacción de nuevos pliegos y prescripciones técnicas conforme propuesta de secretaría y continuar para nueva licitación, pliego de casulas administrativas de la nueva licitación del 30 de julio del 2021, pliego de prescripciones técnicas de la nueva licitación del 30 de julio del 2021, informe de fiscalización previa del 31 de julio del 2021, informe de propuesta de secretaría del 2 de agosto del 2021 y dictamen de la Comisión Informativa del 4 de agosto del 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el pleno a propuesta de la Comisión Informativa de fecha 4 de agosto del 2021 adopta el siguiente acuerdo. Primero, declarar de cierta licitación por procedimiento abierto de suministro de camión de basura y de colector mediante renting con las siguientes características. Subministro de camión de basura y de colector mediante renting, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, tipo de contrato de suministros, clasificación del CPV 34144512, no acepta renovación, no acepta reversión de precios, no acepta variantes, presupuesto de vacilitación 153.216 más un 21% de IVA, total 185.391,36. Fecha de inicio de la ejecución el 11 de noviembre del 2021, fecha a fin de la ejecución el 31 de octubre de 2027, duración de la ejecución 72 meses y duración máxima 72 meses, sin garantía provisional, con garantía definitiva y sin garantía complementaria. Justificar la necesidad de celebración del contrato por el mal estado del material necesario para prestar el servicio recogida de residuos sólidos urbanos y quedando acreditado que la contratación del suministro de camión de basura y de colector mediante renting, mediante un contrato de suministro por procedimiento abierto, es la forma más idónea y suficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento, aprobar la redacción de nuevos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato y el proceso de adjudicación, corrigiendo los aspectos de plazo de entrega, incrementando por la falta de componentes electrónicos en el sector de la automación hasta un año, corregir un error en los criterios técnicos del compactador y también simplificar los criterios técnicos del camión al objeto de mejorar la concurrencia competitiva e incrementar el presupuesto base de licitación por el incremento de un 16% de las materias primas y, consecuentemente, los productos manufacturados. Tercero, aprobar la continuación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto para suministro de camión de basura y de colector mediante renting, con los nuevos pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas, convocando la licitación del nuevo contrato de acuerdo a las siguientes características. Suministro de camión de basura y de colector mediante renting, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, tipo de contrato o suministro. Clase de licitación CPV 34144512, no acepta renovación, no acepta revisión de precios, no acepta variantes, presupuesto base de licitación 178.216 euros, más un 21% de IVA, total 215.636. Fecha de inicio de la ejecución, el 1 de agosto del 2022, fecha del fin de la ejecución, el 31 de julio del 2028, duración de la ejecución 72 meses, duración máxima de 72 meses. No hay garantía provisional, sí, garantía definitiva y no hay garantía complementaria. Cuarto, aprobar el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de fiscalización que se emita por intervención. Quinto, aprobar los nuevos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que decidirán este contrato en su nueva licitación. Sexto, publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante, con el contenido contemplado en el ESO 3 de la Ley 9-2017, de 8 de noviembre, de contrato de sector público. Séptimo, publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. Octavo, designar los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil del contratante. Don José Alberto Herrero Bueno, que actuará como presidente de la mesa. Doña María Yolanda Valles Cases, vocal, secretaria interventora de la corporación. Doña Rosana Iranzo Martín, vocal. Y don Carlos Enrique Bernús Viruete, ingeniero técnico industrial colegiado como asesor externo. Y doña Vanessa Manzana de Sánchez, que actuará como secretaria de la mesa. Noveno, delegará en la alcaldía todas las situaciones necesarias para la adjudicación del procedimiento de contratación, y en su caso, la formalización del correspondiente contrato. ¿Tú, Vicky? ¿Tienes la palabra? Vicky Sánchez. Buenas noches a todos los que están aquí y a los que nos ven por medios telemáticos. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer a la comarca su disponibilidad para ceder el uso del camión de la basura cada vez que se estropea el camión de Calanda, que, por desgracia, es muy habitual. Pues eso, ya sabemos que la compra del camión de la basura se presupuestó en 2020 porque era necesario, porque ya sabemos el Estado. Como no se llevó a cabo en todo este año, pues se ha vuelto a presupuestar en el 21, pero, dada la situación que el COVID nos ha machacado por todos lados, no solo por la enfermedad, ya sabemos que los plazos de entrega van a ser más largos, se están volviendo a empezar los trámites y gestiones administrativas, o sea que todo esto va a ser muy largo, y solo esperamos que contemos con el camión a final de legislatura. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo? ¿Quieres? Interviene Miguel. Hola, buenas noches. Sí que es cierto, vamos a empezar, como bien has dicho tú, agradeciendo a la comarca y, sobre todo, con la persona que me pongo en contacto cada vez que tenemos una avería, es Luis Peralta, y desde ellos siempre tiene la mayor disponibilidad y rapidez a la hora de cedernos el camión que tiene la comarca, un camión que tienen un poco de comodín. Eso es cierto porque últimamente hemos tenido bastantes averías. Por otro lado, estamos teniendo un procedimiento de la compra del camión de basura bastante largo, porque el año pasado ya se llegó al momento de licitación y apertura de sobres y por un dato técnico no se pudo llevar a cabo la compra del camión, que para nosotros hubiera sido, para el ayuntamiento hubiera sido una gran ventaja, porque hemos llegado al momento que estamos ahora y no estamos en precio de mercado. El año pasado fue por una presión de compactación que en nuestra licitación ponía 6 kilos por centímetro cuadrado y los camiones no pasaban de 4, por eso se echó atrás. Eso fue en septiembre, si no recuerdo mal. Y ahora se volvió a sacar licitación, como es un camión con muchos aspectos técnicos, se quedó en que nos asesorará Carlos Bernus para sacar las bases de licitación. En estas bases el mayor problema que ha habido es la fecha de entrega, que nosotros teníamos cuesta 6 meses y ahora mismo es literalmente imposible que el camión lo tengamos entregado en 6 meses. Y, por otro lado, hemos llegado justamente en estos últimos meses donde todas las materias primas han subido muchísimo y las personas que se han puesto en contacto con Yolanda han dicho que por ese precio no eran capaces de entrar a licitación. Y, principalmente, estos son los motivos por los que se ha quedado desierta, que hemos hecho modificar esas dos cosas y se va a volver a sacar a licitar en el menor plazo posible. Claro, antes eran 6 meses de entrega, ahora es un año. Nos gustaría que fueran 6 meses. Nada más. Muchas gracias, Miguel. Pues pasaremos a la votación. ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto 4. Dar cuenta de la aprobación de la modificación presupuestaria número 3 del ejercicio 2021. Tiene la palabra la señora secretaria. Se da cuenta de la aprobación de la modificación presupuestaria número 3 del ejercicio 2021, aprobada por el señor alcalde, el expediente de modificación de créditos, de acuerdo con el siguiente detalle. Suplemento de crédito, voy a decir el programa y la partida económica seguida para no estar hablando. Programa 3.3.3.0.609, equipamientos culturales y museos, importe 15.000 euros. Suplemento de crédito del programa 15.32.619, pagamentación de vías, líneas eléctricas y abastecimiento, 11.946,14 euros. Suplemento de crédito, 35.40.619, caminos vecinales, reparación de caminos, 7.300 euros. Suplemento de crédito, 23.10.622, actuación de residencia, 12.300 euros. Suplemento de crédito, 33.30.622, equipamientos culturales, 3.600 euros. Suplemento de crédito, 92.609, compra de furgonetas para la brigada, 55.517 euros. Suplemento de crédito, 36.60.609, obras destinadas a la mejora del castillo, 87.191 euros. Suplemento de crédito, 45.40.681, compra de parcela rústica, 2.300 euros. Suplemento de crédito, 34.20.622, inversiones en deportes, 11.400 euros. Apliación de previsión de ingresos, denominación, subvención de la Diputación Provincial de Teruel, 156.494,14. Se procede a dar cuenta del pleno en la presente resolución en la primera extraordinaria que se celebre. En relación con el artículo 113 de la ley 7.85, regula de la base del régimen local, contra este acuerdo a los interesados por interponer recursos contenciosos administrativos en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción. Muchas gracias, señora Danda. Pues pasamos al número 5. Acuerdos sobre designación de fiestas laborales de carácter local para el año 2022 y para el curso escolar 2021-2022. Tiene la palabra la señora secretaria. Es cuenta, ¿no? Sí. Visto el requerimiento de la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, su Dirección Provincial de Trabajo de Teruel, de 20 de julio de 2021, en la que se requiere de este ayuntamiento la designación de hasta dos fiestas laborales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para el año 2022 en la localidad de Calanda, visto lo previsto en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 46 del Real Decreto 2001, de 83, de 23 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornada especial, descansos, procede a aprobar dos días de fiesta laboral de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles de esta localidad, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. Visto cuanto antecedentes, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo a aprobación por el Pleno de este ayuntamiento de conformidad con el artículo 22.1.q de la Ley 7.85, de 2 de abril, de bases de régimen local. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el Pleno propuesto a la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro Energético, de 4 de agosto del 21, adoptará el siguiente acuerdo. Primero, fijar las siguientes fiestas laborales de carácter local, retribuidas, irrecuperables e inhábiles para el año 2022. El día 29 de marzo, martes, día del Milagro de Calanda. El día 13 de octubre, jueves, fiestas del Pilar. Segundo, fijar, de acuerdo con los consejos escolares de los centros de esta localidad, como días festivos locales, incluir en el curso 2020-2021, los siguientes. El día 29 de marzo, martes, día del Milagro de Calanda. Y el día 13 de octubre, de las fiestas del Pilar. ¿Tenéis algo que comentar? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobado por Raribida. Y pasamos al punto 6 y último del orden del día. Aprobar la solicitud de modificación a aula mixta, el aula de 0 a 1 años, de la Escuela de Educación Infantil, de primer ciclo de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Visto los incrementos de solicitudes de plaza para niños de 1 a 2 años que se vienen observando en los últimos años en la Escuela de Educación Infantil Municipal, tanto por razones demográficas como por el incremento del tiempo de licencia por nacimiento de hijo respecto a las solicitudes de plaza para niños de 0 a 1 años, se considera necesario, conforme al recogido en la orden 25 de agosto de 2005 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en relación a la creación y modificación de las escuelas de educación infantil de la Comunidad Autónoma de Aragón, solicitar la modificación de la ratio del aula de 0 a 1 años de la Escuela de Educación Infantil, de primer ciclo de Calanda, transformándola en una aula mixta, conforme al artículo 9.3a de la referida orden de la siguiente necesidad a satisfacer. A la vista de los siguientes antecedentes, documento, comunidad del Departamento de Educación, perdón, comunicación del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, de 8 de julio de 2021, providencia de alcaldía, 30 de julio de 2021, informe de secretaría, el 30 de julio de 2021, memoria justificativa, el 2 de agosto de 2021, informe de intervención, el 2 de agosto de 2021, informe de propuesta de secretaría, el 2 de agosto de 2021, y dictamen de la Comisión Informativa del Bienestar Social y Educación, del 4 de agosto de 2021, visto cuánto antecedentes, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, procediendo a la aprobación por el pleno de este Ayuntamiento de conformidad con el artículo 22.1f de la Ley 7.085 de 2 de abril de bases de régimen local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y siguientes de la Ley 40.015 de 1 octubre del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el pleno a propuesta de la Comisión Informativa del Bienestar Social y Educación, de fecha 4 de agosto, adopta el siguiente acuerdo. Solitar al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón la modificación de la unidad de 0 a 1 años de la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de Calanda en aula mixta de 0 a 1 años y de 1 a 2 años, permitiendo una ratio de 1 barra 12, conforme establece el artículo 9.3b de la Orden 25 de agosto de 2005 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Creación y Modificación de la Escuela de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. Muy bien. ¿Queréis alegar alguna cosa? No. Vale. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Y con este punto terminamos el pleno de hoy. Finalizamos este pleno extraordinario. Agradecer la presencia a todos y desear muy buenas noches a todos.